Hola, ya vienen los chingados, todos vienen varios grupos de gente, ¿sabes? ¡Hola! ¡Vamos a este final! Y asistimos a... ...como de ciertas personas que querían... Naturaleza se llama el grupo, viene de San Antonio, y... ...tampos limpios para presentar... ¡Vamos a dar un aplauso acá con la economía! ¡La naturaleza! ¡Aquí está! 8 10 10 18 Este 3 2 12 11 uv ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!